Y vamos ya a nuestra última excursión de estas vacaciones, que va a ser al desierto de Tabernas. Vamos a hacer una ruta 4x4 en todoterreno. Y bueno, os enseñaré un poco lo que es el desierto de Tabernas en España. Poca gente sabe que hay un desierto, pero sí, hay desierto y está en la zona de Almería en lo que es Tabernas. Ahí es donde hacían las películas del oeste, donde se han hecho muchísimas películas de Hollywood. Y bueno, vamos a ver qué tal. Nunca hemos ido, va a ser una experiencia nueva y no sé qué nos deparará. Supongo que estará chulo el desierto. Digo yo. Sí, ¿no? Así que nada, empieza el vídeo de la excursión. Qué curiosa la oficina de información turística que hay aquí, en una casa de los vaqueros. Tabernas también es conocido por su castillo, que ahí lo veis. Nunca hemos estado ahí, a ver si algún día vamos a verlo, pero que es muy conocida por su castillo y por su aceite de oliva, que se llama aceite de castillo de Tabernas también. Sabéis que me gusta muchas veces grabar los paneles para que veáis la oferta que hay aquí en Tabernas si venís. Hablando del poblado del oeste, el castillo, un poco lo que es el pueblo, los paisajes que hay desérticos, el aceite de oliva, turismo de senderismo, la gastronomía, el manejo de energías renovables como es el sol y la tierra de cine que os comentaba anteriormente. ¡Suscríbete al canal! 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 En el vídeo os he dejado varias imágenes del desierto que mola un montón. La guía se llama Cristina, nos ha atendido de maravilla, os recomendamos que si os deseéis alguna vez a conocerlo lo hagáis con esta gente que lo hace genial, dejaré en la descripción el contacto de ellos. Y que deciros, que tenemos un desierto en España y en Europa, el único desierto de Europa, y que la gente no lo conoce y está aquí en Almería. Así que si venís a Almería y queréis ver el desierto, pues... Y las películas que se han hecho aquí. Y las películas que se han hecho aquí, que nos han explicado, pues la Orenda Alavia, Indiana Jones, los Spaghetti Westerns, hay escenas de Juego de Tronos, bueno, un montón de pelis y nada. Y deciros eso. Bueno, ¡eh! ¡Que se me olvida! Quiero recomendar en este vídeo el canal de Japilonga, que es una chica que hace tutoriales de belleza, hace unboxings, hace videorreacciones... Bueno, tiene un canal súper divertido, es una tía súper positiva, que os invito a que la veáis. Y nada, deciros de nuevo que ya estoy un poquitito más cerca de los 500 suscriptores, que cuando llegue a esos suscriptores haré un suerte en mi canal. Y nada, si os ha gustado el vídeo, darle like, compartirlo, suscribiros, así llegamos los clientes a hacer el sorteo de una puñetera vez. Sí, porque tengo a Majo Majo. Por favor. La tengo frita, por favor. Vamos a hacer ese sorteo de 500 suscriptores. Suscribiros ya otra vez. Venga, hasta luego.